quieres saber cuáles son las ocho preguntas que mil ejecutivos han dicho que son las más adecuadas para hablar en una reunión uno a uno con sus subordinados pues no te pierdas esta encuesta de waterpooler una referencia para business owners y para CEOs en eeuu sobre esas ocho preguntas que son las que más impactan y más harían los ejecutivos a sus subordinados o empleados mi nombre es juanjo mengual en este canal en plan de enfoque puntocom hablamos de marketing sobre todo de marketing b2b de marketing business to business en coaching yo siempre he dicho que había tres preguntas que hacer en coaching comercial que aquí arriba puedes pulsar si quieres para ver un poco cómo se hace coaching comercial coaching con un equipo no sólo de ventas sino coaching con un equipo al final y esas tres preguntas en mi caso de un coaching comercial en mi opinión eran siempre si tienes claro cuáles son tus objetivos la segunda es qué es lo que te impide llevarlos a cabo y la tercera es en qué te puedo ayudar para llevarlos a cabo para mí es fundamental puesto que ves una aporte por parte del jefe que al final el jefe lo que tenemos que hacer los jefes lo que tienen que hacer los jefes es ayudar a que sus empleados los líderes realmente crezcan en la empresa y aporten y cubran los objetivos vamos a ver ahora esas esas propuestas esas ocho preguntas que puedes hacer a tu persona a tu subordinado para que son las que más preguntarían esos mil ceos y mil directivos según esta encuesta de water cooler si te interesa el marketing b2b cómo generar precisamente aquí pulsando aquí arriba cómo generar más más ventas en modo big data con tu fuerza de ventas en las reuniones hay un dicho que se dice que los premios se dan en público y las reprimidas en privado nunca al revés pues bien ya que estamos hablando del one to one vamos a ver cuáles son esas ocho preguntas elegidas por mil directivos teniendo en cuenta que ya que estás en privado puedes hacer la técnica del sandwich bien mal bien y decir lo que no está bien pero vamos a ello la primera de todas la primera pregunta la primera pregunta que hacen que harían esos mil directivos cuando están hablando con un empleado es qué tal te va la vida para mí es una buena manera de entrar puesto que es una manera de apertura mental qué tal te va la vida es un me interés o por ti bueno pues es la primera y no por eso tenga que ser la tercera o la cuarta en este caso está justificada el ponerla la primera segunda pregunta que suelen poner esos ceos y esos directivos concretamente sigue el tono personal no pero también empiezas a hablar sobre un tema que puede ser laboral en que estás preocupado ahora la tercera pregunta que suelen elegir estos mil directivos si oyes rumores en la empresa qué rumores hay que deberías saber qué rumores ha subido que yo debería saber en la empresa es una pregunta bueno como estás uno a uno con ese empleado pues se puede él puede decidir si decirte o no si ser un poco la voz de la empresa para tú enterarte de cosas que en estos momentos deberías saber cómo bien le dices cuarta pregunta interesante estaba de objetivos si tú supieras que puedes cumplir un objetivo dentro de un año y sería el objetivo del cual estarías más orgulloso cuál sería ese objetivo esa tarea realizar en un año vista aquí lo que estamos haciendo realmente es forzar el interés de la persona y que nos ella misma nos diga exactamente qué es lo importante o lo que ella piensa que es importante y nosotros desde una posición más elevada todavía no hemos palpado o si hemos detectado que es esa es el objetivo a cumplir la espérato que escoger para no recordar las escaleras,cajanos,cluso,cluso,grupuza,cluso,rubuza,cluso,cluso,gupuza,cluso,gupuza,cluso,pulza,cluso, evo, lo que sí es para que no Pero quedan todavía cuatro preguntas más y esas cuatro preguntas son las siguientes. En primer lugar, preguntar exactamente una de las grandes enfermedades de toda empresa. Ya sabéis que es fácil calentar la silla. Los japoneses dicen claramente que no miras tu tiempo en minutos, sino que lo miras en acciones. Es frase para enmarcar. No miras tu tiempo en minutos, sino en acciones. Pero hay muchos ladrones de tiempo. Y el primer ladrón de tiempo es el móvil. El móvil es el gran ladrón de tiempo y lo llevan siempre encima. La pantalla de ordenador también. Vale, pues esa pregunta es una de las que eligen esos mil ejecutivos. Es ¿cuáles son los ladrones de tiempo más importantes? ¿Qué es lo que te roba el tiempo en estos momentos en la empresa? Esa es una pregunta que se hace, insisto, de un ejecutivo, de un directivo a su subordinado en un one to one, a solas. Otra pregunta que se puede realizar, que es la que más se suele realizar en cuanto al coaching entre one to one, es el preguntarle a esa persona, a ese colaborador tuyo, si quiere más o menos dirección por tu parte. Ya sabéis que hay una manera de segmentar el coaching, que es a través del senior, etcétera, etcétera. Pulsa aquí si quieres ver cómo se segmenta esa manera de ver al personal. Y la pregunta es clara y concisa. ¿Quieres más dirección por mi parte? ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que te dirija más o que te dirija menos? El saber tener precisamente ese feedback. Y de feedback hablamos, es la séptima pregunta, que eligen esos mil directivos. ¿Quieres más o menos feedback adicional en tu trabajo? ¿Quieres más retroalimentación? ¿Necesitas esa retroalimentación? ¿Necesitas más feedback? Última pregunta, la octava, quizás no sé por qué en este orden, Watercooler lo pone así, es... ¿Tienes decisiones colgadas? Desbloquear eso por parte de un directivo hacia un empleado, hacia un otro directivo que está subordinado a nuestro es importantísimo. ¿Cuál es esa decisión que tienes bloqueada? ¿Cuáles son las decisiones que tienes ahora colgadas? A ver si te puede ayudar a llevar a cabo. Espero que toda esta información te sirva con el uno a uno. Otro día hablaremos de cómo tener en cuenta una reunión que sea productiva, pero siempre os diré que sea corta. Bueno, pues ya son esas ocho las preguntas que haríamos, más las que he añadido al principio, que son un poco más de coaching directo para tener en cuenta. Pero siempre hay que felicitar y dar un poquito de lo que se ha hecho mal y lo que se ha hecho bien. El uno a uno es un poco tomar el pulso a lo que es la empresa. No te olvides de chequear estos dos últimos vídeos que te pongo a continuación porque hablan precisamente de marketing business to business, de marketing B2B. En PropuestaOnline.com podemos seguir viéndonos y podemos hablar en este canal, en planmeenfoque.com. Mi nombre es Juanjo Abengual, llevo desde el 88 en marketing y seguiré hablando de marketing aquí y en el post. Hasta luego. Chao.